Xochitl denosta e insulta y llama delincuentes a los hijos del presidente de México sin ninguna prueba Mas sin embargo ahora que sale un video en donde se ve al hijo de Xochitl Galvez completamente afectado por estupefacientes o borracho como mínimo E insultando a meseros llamándolos nacos, gatos y demás como todo un junior Pues ahora Xochitl queda completamente en ridículo